Hace unos días cuando llegué a casa, mi esposa me tenía encima de la mesa unos recortes de periódico unos recortes que revelan claramente cual es el espíritu que reina en esta época del año en que el mundo supuestamente verdad está celebrando el nacimiento de Cristo en uno de los recortes aparecía una copa de champaña con un anuncio que decía esta es la verdadera esencia de la Navidad no sé cómo interpretarlo, esta es la verdadera esencia de la Navidad el otro era todavía más explícito, anunciaba con bombos y platillos que había llegado el mes de Beviembre deduzcan ustedes obviamente los que diseñaron esas campañas publicitarias no estaban tratando de dorar la píldora con un mensaje de paz y recogimiento espiritual sino que estaban mostrando lo que realmente significa para muchos la fiesta de Navidad en estos días cuando pasó la tragedia en Newtown uno de nuestros periódicos tenía un editorial titulado cuando la sociedad está enferma y yo puedo entender el sentimiento del editorialista estaba preguntándose qué es lo que está pasando bueno déjenme proponerles que yo creo que el problema no está en la sociedad esa palabra suena demasiado abstracta no, no es la sociedad la que está enferma, es el hombre el que está enfermo es el hombre que está enfermo no podemos encontrar ninguna solución a este problema que está viviendo nuestra sociedad donde ya nadie puede salir a la calle tranquilo si no ponemos el dedo en la llaga y la llaga es el pecado del hombre el hombre pecó contra Dios, se rebeló contra Dios se volvió un ser egoísta, orgulloso en un hombre, en un ser peligroso para el hombre mismo pero ese no es el fin de la historia nosotros sabemos que desde el mismo momento en que el pecado entró en el mundo Dios reveló un plan de salvación con el propósito de revertir los efectos que el pecado había producido en la creación y en el hombre y de esa manera hacer una demostración de su gloria mucho más extraordinaria que la que su creación original hubiese podido transmitir queridos amigos, amados hermanos fue para eso que el Hijo de Dios se hizo hombre hace dos mil años atrás para restaurar al hombre dañado y convertirlo en el adorador que siempre debió haber sido pero para eso el hombre tenía que ser humillado el hombre tiene que recordar que no es Dios solo Dios es Dios, el hombre no es Dios y Cristo se introdujo de tal manera en el escenario de la historia en la primera navidad para que solo el Dios de gloria recibiera toda la gloria no, no había nada extraordinario en la aldea de Belén no había nada extraordinario en el establo donde María dio a luz y saben que mis amados hermanos tampoco hay nada extraordinario en aquellos hombres y mujeres que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo para ser los beneficiarios de una salvación tan grande es por gracia mis hermanos para que solo el Dios de toda gracia se lleve toda la gloria saben que la navidad es un recordatorio perenne de que algo anda mal en el mundo recuerden eso hermanos cada vez que llega la navidad la navidad es un recordatorio de que algo anda mal porque en vez de vivir para Dios el Dios que nos creó nosotros los seres humanos decidimos vivir para nosotros mismos mis hermanos como se supone que deberíamos celebrar el nacimiento de aquel que vino a corregir ese mal acaso no es cierto que la navidad es uno de esos periodos del año en el que más se apela a la codicia a la soberbia al orgullo al egoísmo humano la gloria de Dios tiene que ver muy poco con esta celebración cuál fue el primer himno que se compuso de navidad el que cantaron los ángeles en el texto que leyó Lester al principio gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres no a los hombres de buena voluntad no a los hombres que por la buena voluntad de Dios reciben la paz que Cristo vino a traer pero todo comienza con la gloria de Dios el foco de la navidad es la gloria de Dios Cristo nació para la gloria de Dios gloria a Dios en las alturas tan pronto nosotros ponemos al hombre en el medio del escenario ya perdimos el foco nosotros no somos los protagonistas de esta historia el papel protagónico le pertenece únicamente a nuestro Dios que creó toda la cosa para su gloria Pablo dice en Romanos capítulo 3 versículo 23 todos pecamos y nos quedamos cortos de alcanzar el propósito para el cual fuimos creados la gloria de Dios el hombre ha decidido vivir para su propia gloria haciendo su propia voluntad siguiendo su propia voluntad siguiendo sus propios deseos completamente al margen de la opinión de Dios Dios nos creó y nos equipó para que nosotros pudiésemos vivir para su gloria Dios nos dio una mente para pensar Dios nos dio un corazón para sentir Dios nos dio una voluntad para decidir Dios nos dio un cuerpo para servirle y una boca para lavarle pero el hombre ha corrompido todos esos dones y capacidades usándolos para su propia gloria y para llevar su propia agenda saben lo que es eso mis amados hermanos alta traición y de la peor clase alta traición fue precisamente por eso que Cristo vino al mundo Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Él vino a reconciliar al hombre con Dios Él vino a restaurar nuestras personalidades dañadas por el pecado para que pudiésemos cumplir aunque todavía imperfectamente el propósito para el cual fuimos creados Cristo se dio a sí mismo dice Pablo en Tito 2 14 se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para comprarnos para librarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras esa es la buena noticia que los ángeles proclamaron esa noche en el texto que Lester leyó os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor es por eso que al pensar en la Navidad nuestro foco de atención no debe ser el pesebre en la aldea de Belén no, nuestro foco de atención debe ser el Golgota en las afueras de Jerusalén no debe ser el pesebre es el Golgota donde Cristo fue crucificado el pesebre no es un fin en sí mismo Cristo se hizo hombre para morir Cristo se hizo hombre para morir era la única manera en que Él podía pagar nuestra deuda con la justicia de Dios la paga del pecado es muerte alguien tenía que morir en nuestro lugar y Dios el Hijo decidió hacerlo deja de confiar en ti mismo reconoce tu pecado reconoce tu rebeldía ríndete a Dios confiando únicamente en Cristo y en la obra de salvación que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario al que no conoció pecado por nosotros por causa nuestra por nuestro favor Dios a Él lo hizo pecado para que nosotros en cambio fuésemos hechos justicia de Dios en Él dice Pablo vamos a darme oh 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 Gracias.